¡Suscríbete al canal! 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 Traffordi, Traffordi Mi sonrisa en segundo plano, como Ringo Busco mi salvación, no solo busco gold chains Tú estás pidiendo que te llueva encima, gold rain Mi depresión brillando en temas como un Broly Despierto escribo till 6 in the morning Sol de sábado, atrápalo, es lluvia después Vomito al mundo y me emborracho otra vez No creo en Dios, pero él tampoco en mí Eso está claro, hice el mal, luego me arrepentí Luego hice el bien y peor aún, porque nadie vi Nadie a mi lado, solo una bad bitch Y buscándome a alguien que le rompa los tragos Yo no soy, no te confundas, mi vida no es tu regalo Tu vida es como una empresa que no está al corriente de baggers Al menos tengo un flow y un guaguancó Que se tripean las negras de este gato negro Hasta caricuao, yo no creo acusmido Porque eres malo, cansado de intentarlo Usa ese cuero a comer, wow, marshmallow Yeah, pijos y piches en fiestones caros Pijos y piches que no han dado un palo Fuck that, que yo no tengo pa' más no lo planen Pero si aguanto es el punani Tu novio y tú viven de mami Corazones Versace que luego va de a mí Fuck that, fuck that, fuck that Fuck that, fuck that Fuck that, fuck that Si yo digo fuck that, tú me dices fuck that Fuck that, fuck that Decimo hell, yeah Decimo hell, yeah Decimo hell, yeah Decimo hell, yeah Fuck that, fuck that Fuck that, fuck that Fuck that, fuck that Fuck that, fuck that La vida rinde cuentas Cuidado con quien te juntas Cuidado con quien te enfrentas No colecciones fantasmas que vendrán luego Cuando ya no vaciles igual que hoy O llegues a los 30 Mi templo en ruina, la tierra desierta Mis ideas como la cocina Echa una mierda, oh God Aprendí a no odiar Pero mientras tenga el rap Te la mamas porque te la voy a soltar Putas y falsos me toca ganar Pensaba los hijos de puta Subestiman al número uno Después a llorar a meto lo que quieras Que aquí voy a estar partiendo Me la voy a ir viendo las caras Te lamento, no olvides compadre Que todo lo que sube tiene que bajar Eso no hay duda Yo todo lo gano por como soy A veces no tengo ni culpa No quiero dejar de crecer nunca Supero los duelos, libero demonios Aprieto de nuevo y levanto del suelo Le pongo dos huevos No tiene ni idea, mi vida es mi lucha Le dice fuck that Fuck that Fuck that Fuck that Si yo digo fuck that Tú me dices fuck that Fuck that Fuck that Decimos hell yeah Decimos hell yeah Decimos nestaquilo Decimos nestaquilo Pulor shit ¿Qué pasa señores? Buenas noches ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa señores? Reggae es el sonido de la revolución Música del alma y buena vibración Reggae es misión, no competición Reggae es música alone Reggae es mi weapon, son mi nariz no con I and I are ready for the revolution Watch me now me fly, I like the sun Hey Alright, I wanna do them I wanna do them I wanna do them, 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 them Pisar y cambiar al Digi's again Trayendo el sonido que el tiempo no tiene Hoy junto a Unity In every sound system Reggae es para bailar Y para pasarlo bien Reggae es para escuchar Y para pensar también Más reggae para el mundo ¡La familia! ¡Anda arriba! ¡Anda arriba! Reggae es el sonido de la revolución Reggae es el sonido de la revolución Música del alma y buena vibración Reggae es misión, no competición Reggae es música alone Reggae es mi weapon, son mi nariz no con I and I are ready for the revolution watching questi sonido de la revolución Ya tu sonido Dylan Listen Hey Iv銀 Jé� Adión Estar La familia Toda nos Esaセ Esta tarde En marca B A � Estar Que Estar Que Kill Reggae es el sonido de la revolución Mi Música del alma y buena vibración Reggae es visión, no competición Reggae musica alone Reggae es mi weapon, so me na' need to go Ayana ya rebel, fin y revolution Watch me now, me fly, I like that Yo, Australia My song is a media rock A pa' reggae soldier Música que cura el alma y que sana Me ayuda a empezar el día en la mañana Give that some breath, son esports de la iguana Mercy, mercy, mercy Pa' que se vuelva crazy, crazy, crazy Cancha arena de play, 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 play Everybody, yo Reggae musica Reggae es el sonido de la revolución Música del alma Aga arriba, Madrid Aga arriba A reggae musica alone Reggae is my weapon, so me na' need to go Ayana ya rebel, fin y revolution Watch me now, me fly, I like the sound Ayana ya rebel, me fly, I like the musica alone So exciting, baby And you need the other real revolution, baby This is reggae, it's a mission, not a competition We know what I'm on with self, like a channel Muchas gracias, Madrid Es un placer estar aquí esta noche, sí Yeah, man Esas manos en el aire o qué Oh, oh, oh Viene el del norte y del sur Viene el del norte y del sur Es utopía, hermano Yeah Viene el del norte y del sur a quitarte el puto sueño Es utopía, hermana, tómatelo en serio Que no es que yo lo diga con fraseos y con pocos medios Se follan a tu público y a tu disco con sello Vamos a por ellos, a partiros los cuellos Abrirte las pupilas mucho más que el puto yeyo Han cruzado mis ferios por echarle muchos huevos Con el ceno y con su rola puedo sentiros el miedo Que da mucho por saber, es así, el en ti Suelta rimas a placer, para ti, para él Dame un beat con McLean, dame un beat sin nivel Que lo parto en cuatro partes, soy el rey Y me atico Que ya pasé hambre de chico A tú un chopa y pavo, no sé si me explico Que con un micro te repito, con vosotros no compito Me he quitado el puto cinto, venga que te ficho y punto Bailamos con la más fea del baile Tachamos tu pieza de principiante Que no nos quieren en sus festivales Porque saltamos todos por los aires Directo y conflictivo como Marley Rapeo siempre aunque me falte el aire Somos un puto caso como Roswell No me hace falta decir que soy calle Lo dije que McLean no es un humano Nos proponemos el rap, no lo pasamos ahí fuera Se dan hostias por ser los putos amos Y yo por ofrecerte mejores gramos Aún tengo grabado mi primer concierto con esos hermanos En mi retina no se olvida nada llano Porque Endic me dijo no, pero Endic dijo hazlo Hazlo, hablo mierda de quien no se ha maltratado Soy un activista, machista, un artista para esos tumbados El tiempo joderá por malos, yo lo tengo claro Los pibes que me odian parece que nunca follan Si odias tanto a los hombres pues hermano, córtate la polla Y tú ponte un pene, a mi ya no me jodas Respeta a las mujeres gilipollas Estoy hasta la folla de esas mierdas paranoias Porque como me calientes cuando flotea arde todo Bailamos cola más fea del baile Tachamos tu pieza de principiante Que no nos quieren en sus festivales Porque saltamos todos por los aires Directo y conflictivo como Marley Rapeo siempre aunque me falte el aire Somos un puto caso como Roswell No me hace falta decir que soy calle De puta madre cabrones Pulsando el play, close your eyes, floto como en Jaimas No te escuchaba, perdón tronco ¿Qué decías? ¿Qué destruyes? ¿Qué creas? Me la trae el pairo, no veas Yo bebo del fruto de mi yo y sus mercancías Bajo cero días, loco es coldest eyes Yo, wonderful, wonderful Como Isaac Hayes Impermeable en sus guerras de rappers Que no lo entendéis Con ella en la cama el tiempo pasa por 16 Sunrise, los lunes al sol Los milagros al Lourdes Mi hombre quiere pan Sus ocho horas le dan Y las pobres Y así todo el rato hasta que te desequilibres Seré lo que sea Pero no nos quitarán de nobles 21 diciembre Sigo en obras y lo que me quiera ¿Usted quiere venderme cemento del mal? No me joda Ese chaval descarrilao quiere lo que merece ¿Y cómo vas a ver qué quiere si no se conoce? Ébano en cielo, yo en trance Cuando todo se tuerce Dinamitando estereotipos, directrices Abrí la mente y nada es como lo pintan Pero te lo crees Ser cultos para ser libres Grados, fiebres, oros, cobres, aspiraciones La tele os lo dijo Caducas y no te mueves, te mueres El alma no se diseñó para pertenecer a nadie Así que vivo y dejo vivir, cojo aire Mu, 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 mu Cada vez más fuera del rollo, pisando a doquines A esos mediocres los dejo vendiendo Kleenex Valora lo que tienes, pues un día se irá Yo solo aprendí en silencio en el pasillo de un puto hospital Dos de arena, una de cal, aquí dentro hay guerra civil Dame veneno, no me mires así, lady Todo ready, final lap, negro, what up, still rocking Cosiendo alas pa' salir de aquí Number one rookie, me educo a mí mismo y gano No quieren que pienses, quieren mano de obra, hermano Infeliz quien desea tu mal antes que su bien sano Infeliz quien busca controlar lo que no está en sus manos No quiero tronos, quiero amigos buenos, la nevera full Filma pain con mi negra hablando hasta que aclare el cielo David Bessus Lone pujando, apostando el doble Ya no se complica, todo es complicado Búscalo insoluble en este líquido que nos devora La conciencia como una patena desde primera hora Bufandas de cuadros, chándalos y toda esa mierda broda Caso al rapper expuliendo el diamond y que les joda Yo con la calma del que no se fía Antes me la como que darle una flor a un policía By the way, sigo con mis pros y mis manías Lo perfecto a Burre y tú, 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 tú ¿Qué te esperabas? Moonwalking 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 Fue en Labrada, dice ¿qué? Fue en Labrada, dice ¿qué? Moonwalking 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 Fue en Labrada, dice ¿qué? Moonwalking Fue en Labrada, dice ¿qué? Mi hombre Taruno está en la roca lunar Esperabais negros grandes y somos blancos pequeños Pero jodemos igual cabrones Eh, va chico, alfa o mega Si ves luces a lo lejos, agua, agua Y cae la lluvia pero un día pupitres florecerán y joderán a policías Tumbado en mi celda, viajo hasta el techo Lo caliento y burbujea Ya de crío lo vi claro y ahora sonrío El cielo es solo el principio, nunca es límite Mi camuflaje en gris, sacando la opinela Relucir en plena crisis, click it y broga Controlando tu pasado, están jodiendome el futuro El rock duro, rock duro Hijos de la televisión y el efecto 2000 Tao te clinité, estructuras en la luna como en 1091 Uno hace tanto y humo, soplando kunubu en mi space photo Ellos hablando marcas, no conceptos En el cielo veo estrellas muertas hace años Viajes en el tempo, space digging Por aquí arriba yo no veo a ningún dios Tú, coge la clock, eh, Jesus is back Detrás estaré uno bombeando en el bugorriac Fantasmas digitales en mi nave Astronauta compartiendo la bañera con la tostadora Enorme 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 Rap is basic, oh Rau shit Rau shit Rau shit Eh, Rau shit Rau shit Rau shit Yeah, 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 yeah Yeah Nadie, 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 nadie Nadie lo ocupe como yo Tengo más de ocultista que de raperos del bron Contestando la entrevista con mi código mason Tengo a 20 putas listas pa' pegarme un revolcón Con visión de yihadista en cada decisión que tomo Me inspiran las drogas que me como Los mundos a los que más somos putas Ya no vengo del mono, vengo de una estrella muy lejana En mi barrio no se quitan el pijama Las mujeres pa' comprar Ella sí que tiene su asia alguna vez Te llamé puto, me tienes que perdonar Es verdad Tengo el síndrome de insultar ese raro Cuando digo puta Me educaron con un palo, con unas barras de olivo Las lecciones no las olvido Tengo to' lomo curtido He aprendido demasiado en poco tiempo Estoy asimilando, todavía no me comprendo Por eso a mi me cree Pero digo la verdad Yo no soy humano, yo solo he nacido acá Pero a mi nadie me cree Nadie me cree, pero digo la verdad Yo no soy humano, yo solo he nacido acá Pero a mi nadie me cree Nadie me cree, nadie me cree Nadie me cree, nadie me cree Nadie me cree, nadie me cree Creo que se está rompiendo el software que me instalaron El único que he encontrado estaba pirateado Me mira a mí hipnotizado Se absorbió por lo que digo Supongo que ahora en mi lengua Actua como vara de olivo Castigando su conciencia plana Inteligencia en llamas Almas abandonadas a merced del universo Atravesadas incrustadas en sus cuerpos Sabiendo que algo falla pero no es culpa de ellos, no Se me rompió la válvula que regulaba el odio Episodios de locura que me cura desacuerdo Algún otro recuerdo de alguna vida pasada Ideas atravesadas no encajan con lo que veo La guardo en mi cabeza igual que si fueran trofeos La suministro en cápsulas igual que Morfeo En fin, lo que creo es imposible de creer Pa' quien cree las mentiras que le suelen ofrecer Por eso me cree, pero digo la verdad Yo no soy humano, yo solo he nacido acá Pero a mí nadie me cree Yo Nadie me cree Yo no soy humano Pero a mí nadie me cree Yo rap sin corte 20 fue labrada Yo TNC en la casa puta TNC en la puta casa TNC en la puta casa TNC en la puta casa Un tipo duro que aguanta Miradas turbias Y viene los críos con hambre pasando angustia La ropa sucia que escondes midiendo puertas La huele la astucia de un hombre que va sin venta ¿Recuerdas? Tu gesto de prepotente El vive te fue de frente y os puso contra las cuerdas Imagino temblar aquellas dos piernas Y tu versión de los hechos en las tabernas La cáscara de piel que vistes tras esta máscara Si somos monos en las cavernas Puedo quitar canetas Yo Notar como te pude estirado en una cuneta Detrás del antifaxo oculta cualquier payaso Que no ha dormido a raso pendiente de su escopeta Puedo quitar canetas Yo Notar como te pude estirado en una cuneta Detrás del antifaxo oculta cualquier payaso Que no ha dormido a raso pendiente de su escopeta ¿Qué pasa pues labrada? Un poquito de amor por favor ¡Bien! ¡Bien! Quiero que enfrentáis eso que tenéis por ahí Todo el mundo le mandose del aire por la brada ¡Bien! Now let me hear my man now Abracé a la muerte Disfruté del beso Y dejé de fingir ser una persona que la que soy Llegará el día en el que vuele Pero no es hoy Reconozco mis pecados Confuse a Medusa con los ojos cerrados Pensaba que me habías cerciorado Todas las veces que por rabia habéis llorado Juré ser fiel a leyes que olvidé haber inventado Ahora suplico un cambio como un nueve lesionado Espero que me lo den Para que a medianoche no me lo den Caballitos de mar Desafío total o volver joven Para mirarte viejo y volver joven Es un maltrato La vida me sonríe y la maltrato Si no me han dado un tiro es que me salió barato Niñato Un ruido para mi hermano Don Nicarate tío haciéndolos en la guanda Los platos tío Hey yo Ya Hoy el lunes 13 Afrontaremos el día según empieces Siempre llorando por cosas que tú mereces Te falta entrega Donde está el D.U.P.S. Me temo que tu proyecto va a suspenderse No tengo pasta ni para la luz del mes Intento hacer mi pirámide como Kefren Algo gigante se ve desde Google Earth, friend Hago esculturas como Giacometti Pensando en crímenes que ya cometí Eran raberos, míralos, ahora ya son MCs Estaba claro que por algo volví Tanto patrones como un viejo modisto Este cabrón me quiere muerto, lo he visto Pero no saben bien lo que vengo provisto Filmo su asesinato y se lo enseña a todo Cristo Por listo Fue labrada, saltanos en el aire Esa peñita fue labrada Es una puta fiesta de tapo, que chavales ¿Quién lo quiere suave por aquí? Adrián, ven por aquí, ¿qué pasa? Un aplauso enorme para mi hombre H roto, por favor Fuerte ruido ¿Qué tal con la brada? Dave Young, mi hermano ¿Qué tal toda esa gente? Manos arriba, vamos a hacerlo suave Yo, lo que es suave Yo, yo, suave No veo que estoy sensible Que tengo un corazón de porcelana No veo que vivo atormentado Que hace mil que no aprovecho una mañana Yo, que soñabas el sinónimo de amarle Reposar en los labios de Scarlett Y hago de un sábado a un martes Quiero el pedazo entero y te miro cuando lo partes Nada que ver con genes, soy residuos culturales De toda esa mierda que nos enseñasteis Ya no busco soluciones, busco excusas Cantofados a los restos de tu blusa Mi estado de ánimo es una montaña rusa No queda nada de aquel parque de atracciones Sentado en el vagón sin levantar los brazos Mira los raíles Suave, lo quiero suave, suave Te lo doy suave, suave Házmelo suave, como si mañana Suave, lo quiero suave, suave Te lo doy suave, suave Lo quiero suave, como si mañana Suave, házmelo suave Como si mañana todo se acabase Solo cuando mueres dejan de juzgarte Y a veces ni eso es algo lamentable Les enseñas la obra y no encuentran el arte La iglesia les engaña, Dios no puede perdonarles Nada que ver con ellos, siempre pensando en euros Cuando acabará este agobio, dadme lo que me merezco Solo quiero respirar tranquilo junto a quien me quiere Superar mis miedos, tú no los tienes, mientes Mis prioridades cambian y me sorprenden Andando bajo la lluvia, fumando verde Las mismas caras siempre en las mismas calles Gente esperando cosas de ti que no puedes darles Y si me marcho y no me ve nadie Sé que muchos llorarían, pero ¿quién vendría a buscarme? Suave, lo quiero suave, suave Te lo doy suave, suave Hazmelo suave, como si mañana Suave, lo quiero suave, suave Te lo doy suave, suave Hazmelo suave, como si mañana Suave, te lo doy suave, no dejes que estoy sensible Del vine vivencial, vive ama y aprende Volveré a ser yo cuando dejes de dolerme Todo muere, menos lo infinito Te necesite como el aire, hoy ya ni respiro Soñaba que todo era mágico El reloj se paraba Te da fuerza magnética Cuidado con las espinas Y yo regalando flores Compro máquinas del tiempo Por si te lastimas ¿Cómo es? ¿Cómo? Volver a cuando fuimos los mejores Te dije mami no me llores No, no Sé que lo hice mal, pero no llores Por fin aprendí a aprender de mis errores Dame un guiño y sigo todas tus señales Suave, lo quiero suave, suave Te lo doy suave, suave Hazmelo suave, como si mañana Suave, una más Lo quiero suave, suave Te lo doy suave, suave Hazmelo suave, como si mañana Gracias chicos H.Roto Golden Boy Es la movida Os quiero Muchas gracias familia Porque la ciudad es nuestra ¿Os dais cuenta? ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Desafío total Parte 2 del juzgado del famo del pal Y un diablo del pueblo Más chulos ¿Cómo? Más chulos ¿Cómo? Más chulos Tengo el despacho en el bate y Troya en el ordenador No hay papelera de recitres, hay un contenedor Aún no me quite el pijama y cables a mi alrededor Tengo que pintar mi mundo y no decido en qué color Tiro de los negros por el luto de hacerte mayor Pongo el fondo en rojo, no es por rojo, es por sonar Mi disco no es bueno por las ventas, no lo sabes ya El tuyo es mejor por las descargas que me va a contar Uno, dos, tres, pa' ¿Me quieres enseñar a contar? Con el pello de mis huevos se puede hacer flipar Los que hablaron o insinuaron tienen que pagar Solo son van, resentidos de ser medecas Solo por van, vendiendo en un instrumental No doy consejos, doy aviso parental Yo tengo siete discos, tres más y maquetas demo Tú no vas el mejor porque de cuatro te más bueno Desafío total Parte dos, mala juntera, un hermano del mal Y un diablo de alma buena Más chulo ¿Cómo? 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 Desafío total Parte dos, mala juntera, un hermano del mal Y un diablo de alma buena Más chulo ¿Cómo? 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 Lo que a mí me encanta Son las fiestas que aquí montamos Mi nombre es capaz Mi grupo hablando en plata squad hermano Te presento como el nuevo Y tengo un lado oscuro igual que la luna Y un flow que va sin rebos En eso ahora estamos El tiempo que gastamos en decir vamos Es el preciso pa' hacer un álbum Aquí configuramos la esencia que están buscando A mí me sales solo y a ti te cuesta copiarlo Tengo vicios y virtudes, tú eso no lo dudes Yo no soy perfecto pero me oyes y te instruye El chisme me liuye Cualquiera puede hacer el mal No es que yo me escude pero si quieres puedo jugar No es nada malo lo de tocar el cielo Lo malo es bajar No es nueva paja, estáos al loro Aún sigo siendo la hostia de todos modos Y ahora suelto las tres últimas letras De mi apodo Paz Desafío total Parte dos, mala juntera, un hermano del mal Y un diablo de alma buena Más chulo ¿Cómo? 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 Desafío total Parte dos, mala juntera, un hermano del mal Y un diablo de alma buena Más chulo ¿Cómo? 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 Kenza, are you ready to rock? Let it go, baby Let it go Oh, yeah I don't think these peeps know I don't think these peeps know, son It's finally all for real, Madrid Rubbers better recognize What? Step and wet Step and wet Take the joint one time Fuck time boot camp Come on Come on Raise like a rock on the block With the cops, carry glocks And the hard rock Carry glocks with props and black hearts Meet up with my peeps on the corner in the mall Get zoned, get off And prepare to get it on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!